Señor alcalde municipal y honorables miembros de su corporación, compañeros de la Asociación Cultural, Social y Deportiva Amistad, dignas representantes de la mujer bachinera, destacados deportistas de las distintas ramas deportivas y distinguidas personalidades, señores patrocinadores y público en general, muy buenas noches. Una vez más, Asociación Cultural, Social y Deportiva Amistad como una entidad comprometida con la niñez y la juventud patrocinera que está presente hoy. Para cumplir con el compromiso de hacer realidad los sueños de muchos atletes patrocineros que se han esforzado en esta temporada para obtener un reconocimiento público. Y nosotros, como miembros de la Asociación Amistad, nos hemos empeñado y hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en realizar esta actividad cultural social con este propósito. Nuestro fin primordial como Asociación Amistad es que la niñez y juventud patrocinera sea parte de todos los males que en Tener Tum, estamos empeñados con nuestras academias deportivas en la promoción y práctica del deporte. Esta noche es para ustedes deportistas destacados. Disfrútenla. Y si se esfuerzan en esta nueva temporada deportiva, en el 2014 estarán nuevamente aquí recibiendo lo que merecen otro reconocimiento. Así también, para aquellas personas distinguidas que se han esforzado en apoyar económicamente al deporte patrocinero, no importando al equipo ni a la rama respectiva. Lo mismo es para aquellas personas que trabajan para el desarrollo de nuestro municipio, tanto en lo cultural, en lo educativo, como en lo tecnológico, ya que a través de la tecnología que la patrulla está presente y a la vista del mundo entero. Que todos disfrutemos esta noche sin olvidar el apoyo de nuestros patrocinadores y en especial al señor alcalde municipal por el gran apoyo recibido para esta actividad y de todas nuestras actividades. Reconocemos que sin ese apoyo municipal no hubiéramos podido realizar este evento. Gracias, gracias señor alcalde por el apoyo a nuestras actividades como asociación. A todos nuestros patrocinadores también les decimos gracias por su aporte que no fue en vano. Aquí está el resultado de su inversión. Y si todos cooperáramos para excluir, educar con los valores morales y humanos a la niñez y virtud de hoy, no habría necesidad de castigar al hombre del mañana.